Pido a mandos y Adam Muy buenas Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí estamos Intentando, es que he venido a recoger un pedido que tenía Pero se me ha liado el asunto No, por favor, caballero No, eso no, se lo suplico Por Dios, me pongo de rodillas Si quiere, no Qué rico Eso no, por favor ¿Qué es de todo? Ay, la pinche Ay, tenía que recoger no sé qué Y no sé cuántas ¿Qué inventes otras cosas? Todos los días sigo mal No, pues, vale ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí ¿Quieres que te diga la puta verdad? Se me ha perdido un pollo ¿Cómo un pollo? Sí, se me ha perdido un pollo Y he venido aquí porque tenía el cartel aquí por el Lost Cock Oh, you lost a cock Entonces se me ha perdido un pollo perdido Efectivamente Y como se me ha perdido un pollo He venido aquí a preguntar por el pollo Y el capullo del puto tendero me ha dicho Sí Aquí yo había ningún pollo Y ese pollo era mío ¿Me entiendes? Le entiendo perfectamente Si yo hubiera perdido un pollastra Yo también Sí Escucha Coge aire por la nariz Suéltalo por la boca Tranquilízate Tranquilízate Todo está bien Todo va bien Coge aire por la nariz lentamente Venga conmigo Y ¿Qué hace, loco? ¿Qué hago de qué? ¿Qué son esos golpes? No sé, yo estoy aquí respirando con usted Pues creo que Creo que tiene algún tipo de soplo en el corazón O algo O está escuchando los golpes ¿Cómo que soplo en el corazón? Habría que ir a mirárselo Yo le digo No le quiero asustar A lo mejor es terminal A lo mejor es terminal Eso no sonó bien Pero mi puta Mi puta polla No, mi puta pollo Quiero Su puta polla, bueno O sea Sí, bien Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le traemos un pollo? No, porque mi pollo se ha llevado otro Que no sé quién es Pero es que yo no puedo Yo no puedo localizar a su pollo No me equivoco Yo no puedo localizar a su pollo Tenía chip Sí, tenía chip Pero a lo mejor el chip ahora está dentro de una cazuela Bueno, eso también puede ser, ¿eh? No lo descarte ¡Hijo puta! ¿Entendé? ¿No? ¿Dónde tenía mi pollo? Madre mía ¿Y por eso está aquí amenazándole y eso? ¿Por el pollo? Sí Obviamente ¿Cómo no voy a hacerlo por mi puta pollo? Vale, de acuerdo Vamos a intentar agarrar a su pollo No sé dónde está Pero lo buscaremos No se preocupe Yo tampoco lo sé dónde está ¿Tiene alguna descripción del pollo? Sí Sí, dígame Era chiquitito Medio marrón, clarito Con una cresta roja Y unas patitas muy finitas Y hace ¿Cómo hacía? Perdón Ah, entiendo Me quedó claro Bien Buscaremos ese pollo No se preocupe Tiene alas, pero no puede volar ¿Cómo? ¿No puede volar el pollito? No puede volar Dios, lo siento muchísimo, de verdad Qué mala suerte Bueno, pero usted lo lleva No sé Lo saca con correa O de calibre ¿Qué hace? ¿Cómo dice? No sé Lo saca con correa ¿Cómo lo lleva a pasear? No, él tiene su espacio Pero lo que pasa es que saltó a la verja de la casa Porque creo que encontró un gallo Una gallina, perdón Ah, entiendo Póngame en código 9 a Manolito, por favor Código 9, ¿eso qué es? Coño, buscad y captura ¿Eso está en la policía? Tío, eso es buscad y captura O sea, su pinche madre ¿Usted sabía eso? No, la verdad es que no ¿Cómo que no? Es que coloque el código 9 Sí No, yo no sé qué es eso A mí que me cuenta Pero, ¿cómo no vas a saber qué? Claro que no Bueno Puta, qué rico Listo Entonces Oiga, ¿qué le pasa a usted? Porque cada dos por tres Suelta cosas muy raras Tiene soplos ¡Ya sé! Es el de Split Puta, qué rico Es el de Split, ¿no? ¿Qué Split? Sí, ahora va a salir otra personalidad más ¿Dónde está Josefa? Quiero hablar con Josefa Traiga el pollo también Venga, listo Con usted no quiero... ¿Cómo? Espera, espera un momentito ¿Quieres que traiga a Josefa? Un momentito Quiero que traigas a Josefa Y quiero hablar con ella Dale Cuando quieras Estoy esperando Bien, Jackson Lléveme a la comisaría Eh, ¿cómo? Para luego, compañera Adiós, cuatro ¿Qué está haciendo? ¿Se está poniendo un modulador? Oiga ¿Osefa es muda o qué? Ay, seguro que el código 9 Era algo así como callarse la boca ¿Por qué piqué? ¿Qué tienes aquí tan grande? Dios santo Pacallero ¿Qué está diciendo? Ah, no, eso ¿Qué tienes aquí tan grande? ¿Es usted Josefa? Pero eso lo puedo decir de vez en cuando No le voy a decir que tengo miedo Pero tengo un poco de miedo Bueno, no pasa nada Entonces, caballero ¿Usted quiere salir de aquí? ¿Se quiere quedar un rato? ¿Quiere que... No, quiero Por supuesto que... Por supuesto que quiero salir de aquí Ah, vale, vale, vale Bien Es que ya como que estaba sintiendo Que usted y yo teníamos una conexión Pero ya veo que no Entonces ¿Cómo vamos a salir? Puta, qué rico Entonces ¿Qué? ¿Quieres salir, por supuesto? ¿O quiero tener una cita conmigo? Sí Vamos con eso ¿Quieres tener una cita conmigo? Sí Bueno, vale Pues ¿Cuándo? ¿Ahora? Vamos, sí Vamos, salga Me voy con usted en la moto Ah, pues claro Que se vaya Entonces toma por culo Váyase Me voy Vamos No, pero Y sé de irse De Dios Claro, vámonos ¿Conduzco yo O conduce usted? No me fío Si míralo Si se está quedando ahí No se ha ido Sí Pero en la moto Solo cabemos dos Tres son multitud Le gusta, eh Es voy ayer, eh Su compañero ¿Nos vamos o qué? Le dejo acá, eh Me voy ¿Vas a dejar plantado En la primera cita? Coño, pues subas a la moto ¿En la primera cita Me queréis dejar plantado? ¿En serio? Ay Todos son pegas Todos son pegas Es que un momento Es que tienes que marchar Y mientras está tu compañero ahí Mirando Sí Es un rollo voy ayer Bueno, yo que sé A mí me da igual que me miren No tengo nada que esconder Ya, pero a mí Yo no quiero que me miren Bueno, no pasa nada Entonces Si no puede ser como cita ¿Qué vamos a hacer Para que usted pueda salir? Pues usted dirá Usted sabrá que es la COP La que no sabe lo que es un código 9 Pero sí que sabe lo negociar Yo no sé Yo no sé qué es eso Supongo Ya, ya Lo voy a intentar Lo puedo intentar si quiere ¿El qué? De todo Negociar Ah, vale Ok, perfecto Vale, creo que le he visto A algún superior Decir algo así En plan de ¿Cómo está el tendero? ¿Bien? Bien ¿Le he hecho algo? No le he hecho nada Listo Bien, entonces Todo perfecto Sáquelo No, pero primero déjame ¿Qué garantías tengo yo Para salir de aquí? Yo le dejo salir Pero sáquelo No, dime las garantías Que tengo Garantías 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 Palabra más difícil Dios santo ¿Qué se quiere hacer El intelectual conmigo? No, intelectual No, son palabras De un vocabulario Normal y corriente También te digo Otra cosa es que No, no, no El oxígeno suficiente Eh, a mí me da mucho oxígeno Todos los días me soplo Igual es que estás Un poco oxigenada No, si soy castaña Bueno, en fin Entonces Si no le quieres Dejar salir así como así Pues ¿Qué quiere? Por dejar de salir Pues quiero que me deje A mí una salida limpia Una salida limpia ¿Y eso puedes? Sí Pues que mira No, a ver Es que es un poco ambiguo Así que mira Que ni me toques la moto Ni pongas pinchos Ni encaja Ni me dispares Ni nada de nada Igual que yo no hago nada Pues tampoco me voy a dar un examen ¿Crees que soy Amazon o qué? Listo Pero saca el rehén ya entonces Yo le concedo toda esa mierda ¿Toda esa mierda? Sí Eso al coño todo Perfectamente Exacto Lo saca Que vaya con mi compa Que le va a meter mano Y le doy Venga va para afuera Manolito Un par de cosas Pues listo Ahí lo tiene Tienes por aquí caballero Por favor Olay Listo ¿Usted y yo qué? Uf Eso Cristo No vea Casi no deja salir ¿Usted y yo qué? ¿Que de qué? Pues eso Que usted y yo qué ¿Usted y yo qué? ¿De qué? Esto tengo una cita ¡Ah! Se me había olvidado ya Joder Bueno Pasamos a otro tema Pero ya no me interesa Entonces Así como para ir saliendo ya Ir acabando Usted Ha negociado por la salida inmediata del rehén Salida limpia No manipulación del vehículo En este caso Lleva un vehículo de dos ruedas Así que los parámetros De rotura de negociaciones Serían los siguientes Exceso de caballitos Exceso de 180 Circular en sentido contrario Durante demasiado tiempo Circular sobre hacer Hacido parque reiteradamente Cambiar de vehículo de ida O usar cualquier tipo de bloqueo Abrir fuego Intentar atacarnos Bajar del vehículo Y no hacerlo con las manos en alto Tirarse al agua Con eso en el vehículo Poner en peligro la vida De cualquier persona O apagar las luces En veas no iluminadas Cuando va a súper altas velocidades Puta que rico ¿Entendió todito? Sí Súper hiper mega perfecto Cuando escuche las sirenas Va a ser su señal Para que pueda salir Del establecimiento Y pueda ir hacia el horizonte A buscar a su pinche gallina Antes de montarse al vehículo Solo le voy a pedir una cosa Y es que estire sus piernecitas Que como le doy un tirón Y tengamos un accidente Me la día Pareces Pareces una azafata de vuelo Sí Si no se la saldría Justo delante de su cara Solo tiene que Entrar Fasten your seatbelt Y su moto zarpará Hacia el amor No Eso es el ¿Cómo era? El barquito de papel Tiene una locación ¿El barquito de papel? No sé qué me habla Sí, ¿no? ¿Y cuando zarpa el amor? Una cosa así, ¿no? Ah, qué buen tema, ¿eh? ¿Cómo es? Ya lo sé No sé ¿Cuándo y cuando zarpa el amor? Pero es que no tengo muy claro Cómo es Yo me sé esa frase Yo sé que es un tema Cuando zarpa el amor Navega ciegas Y no me sé más Pero está bien chida La canción La canción ¿De dónde es usted, señorita? De Italia ¿De Italia a mis cojones? Que sí ¿No lo notas ni hacer esto o qué? Sí, pero es Italia Pero si tienes cara de taco ¿De taco? Sí Tienes cara de taco De Italia Tengo cara de taco, compa ¿Y el otro qué es? ¿De Tucumán? De taco no ¿De qué tengo cara? Es a lo que se refiere Tengo cara de taco Que no tiene Que tú no eres italiana Que te falta Te falta demasiada pasta todavía Para ser italiana ¿Pero por qué no soy italiana? ¿Por qué usted diga o qué? No, porque Hablas como una Como una chicana ¿Y qué? Que eres de Michoacán Pero te has criado en Estados Unidos ¿Y qué? Es cuatro ¿Y qué, figlio? ¿Qué haces de la moto? ¿Usted? Pero si no está bien Hablando italiano, por favor ¿Qué pasa la fortuna Siempre será Vuestro favor Caballeri Cuando quiera sale ¿Sí? Déjame cantar las canciones Bon Jovi ¿Bon Jovi? ¿Me insultó? ¿Pero cómo que disultarte? ¿Qué es Bon Jovi? Dígamelo ahora mismo Pinche culera ¿Qué coño es Bon Jovi? Dígame ¿Tú debes saber lo que es Bon Jovi? ¿Es un cojura? ¿Me echó un mal de ojo? Mire que mi familia Que nosotros Pensamos mucho Sobre los males de ojo Yo no quiero de eso Bueno, pues ya los descubrirás En un tiempo Retire el Bon Jovi ahora mismo Retíralo 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 ¿Cómo que? ¿Bon Jovi? ¿Retira el Bon Jovi? ¿Qué? Retire su Bon Jovi ¿Bon Jovi no se retira ya? No, retire su Bon Jovi ahora mismo No, es Bon Jovi no se retira Jamás se retira un Bon Jovi Pero, pero Es lo que hay No, no me ilumines Ah, ya está ¿Me echó un mal de ojo? Pinche pendejo ¿Por qué me hizo eso? Dios Vaya mierda Bueno, eso Manténgase a la espera Así, vacallero ¿Por qué me hizo eso?